La razón por la cual muchos compañeros y compañeras del partido han expresado su deseo, de alguna manera u otra, de participar de la gestión que impulsamos, no tiene que ver con una distribución del pandemia. Nosotros durante muchos años hemos trabajado en forma sacrificada por construir y hacer de la República Dominicana un espacio diferente. Muchos queremos llegar a nuestra casa al final del día y poder decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, que hicimos algo por el país. Y creo que es el sentimiento que ocupa hoy a muchos militantes del partido que todavía no han podido formar parte del tren gobernante-gubernamental. Pero a ellos, en mi calidad de presidente y hoy de ministro, porque estamos hoy en la Casa de Gobierno de Cifres, que tanto quienes hablan como el presidente de la República tenemos el compromiso de hacer cuanto esté en la base, de una forma organizada, de una forma ponderada, en virtud de sus recorridos, de sus experiencias, de su formación, de ayudar o colaborar para que cada uno de sus dirigentes forme parte del NAPI. El PNL fue el signatario, se le entregó el compromiso fundamental de cambiar este país y la principal obligación, el principal peso, corre por los hombros de la militancia del Partido Revolucionario Moderno al quien se le dio esa responsabilidad. Y pida usted el cuidado, que ese es un tema que las próximas semanas no generará el nivel de preocupación que algunos tienen. Todos y cada uno, en virtud de esas fonderaciones, tendrá una participación en este gobierno del cambio para que pueda, es decir, al final del día... Gracias. Gracias. Gracias.